No cabe duda que los años son solo un número para Patty Manterola, quien a sus 46 años de edad, se conserva de muy buena manera, y para muestra bastó más que solo un gotón, y es que la actriz, sigue cautivando e incendiando las redes sociales, esta vez tras publicar una imagen que habla por sí sola, luciendo un espectacular bikini y recargada sobre las rocas en las playas de Oaxaca, fue como Patty Manterola posó en dicha imagen. Al cúmulo de halagos se sumó el de su amiga Mariana Seone, de 42 años quien le escribió, fotaza hermosa y tú. Una sirena espectacular, a lo que Manterola respondió, gracias mi reina divina.